Bolsamanía entrevista hoy a Manuel García Durán, presidente de Centi, sin duda una de las compañías de pequeña, mediana capitalización que más interés despierta del mercado continuo. Manuel García Durán, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros por tener interés en nosotros. Gracias. Vamos a empezar por lo que yo creo que más interesa a nuestros usuarios, que es la evolución de la compañía en bolsa. A corto plazo nuestros analistas ahora mismo no la recomiendan, nos llegan preguntas de usuarios que aseguran estar pillados. ¿Cuándo vamos a volver a ver a Centi en esos niveles de 2009-2010 de 3 euros? Bueno, vamos a ver. Primero es muy importante tener en cuenta que esta compañía viene de una casi quiebra y liquidación hace dos años y medio. Es decir, poner a esta compañía ahora mismo en el foco de recuperaciones bursátiles creo que es prematuro. Lo importante es pensar que la compañía está cumpliendo su plan estratégico, creando valor y haciendo resultados. Desde los mínimos de verano del año pasado, ustedes registraron una subida espectacular del 125% de la que se ha hablado mucho, pero desde los máximos de octubre han caído un 50%. ¿A qué achaca esta última caída? Yo creo que desde mi punto de vista tiene que ver también con la subida. Yo creo que la compañía nuestra es hoy por hoy una compañía con una volatilidad mayor de la que debería, por lo tanto tiene una mayor vulnerabilidad a los pequeños avatares y a los grandes avatares del mercado y su accionariado hoy todavía es un poco frágil, producto de una época pasada en donde ha habido grandes descalabros. Hay mucha gente, como usted dice, pillada, pero está pillada en una historia que nosotros hemos cambiado. Lo más importante que yo creo que ahora mismo cualquier inversor debe tener en la cabeza es que nosotros estamos trabajando para el balance, para los resultados, para crear una compañía capaz de dar una visibilidad en los próximos tres años. Ese es el factor fundamental que hará que la bolsa tenga el valor que tenga que tener esta compañía. ¿Y usted cree que ahora mismo los inversores acuden a Ecentis por eso, porque creen en el proyecto, o que acuden más con un afán especulativo? Yo soy incapaz de poder dar una opinión de un punto de vista tan subjetiva sobre la actitud de los que invierten aquí. Lo que yo puedo decir es que hoy, que estamos casi a punto de hacer una ampliación de capital, que ya hemos hecho un pre-marketing importante entre inversores institucionales en este país, yo le puedo decir que tenemos hoy en día, primero, una cosa restaurada, que es la credibilidad. Segundo, tenemos unos resultados del primer trimestre en el que crecemos de manera continuada un 30% en EBITDA, un 30% en ventas, un 30% en la cartera, un 30%, por lo tanto, con moneda constante, porque si fuéramos en moneda local estaríamos creciendo un 100%. Por lo tanto, lo que yo creo que los que invierten en la compañía con futuro, los que quieran invertir en la compañía con futuro, yo lo que les puedo decir es que nosotros, a final de este año, estaremos ya en números negros, que si la aplicación de capital pinta como nosotros creemos que está pintando en este pre-marketing, esta compañía tendrá un balance importantemente mejorado y tendrá la capacidad económica y los recursos, desde el punto de vista operativo, para alcanzar los hitos que el plan estratégico ha marcado y que presentamos en el Palacio de la Bolsa el 2 de abril de este mismo año. Gracias. 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 Gracias.